cuando te da por renovarte te da muy fuerte nuevo sea tarona déjate llevar buenas noches bienvenidos a sport a la cantina que pueda haber post temporada como se conoce normalmente en eeuu a los play y a las eliminatorias depende ahora mismo de dos equipos después de que hl alicante haya quedado eliminado de esa pelea y sin contar con agustinos en primera nacional que también está en ello pero sobre todo en las categorías más altas el hércules depende de sí mismo y en alicante necesita un esfuerzo titánico probablemente si lo gana todo también dependerá de sí mismo son los dos equipos que ahora mismo luchan por un ascenso de categoría los equipos que no lo van a tener nada fácil que tienen que ir contra corriente porque por el camino se han dejado muchos puntos pero que a la hora de la verdad tienen que demostrar si están hechos para ascender de categoría tienen por delante un reto apasionante vamos al lío el hércules puede cerrar su participación en el playoff el próximo domingo en toledo y seguir peleando a la tercera plaza con el murcia hacemos cuentas con todos los implicados intercity puede ser equipo de primera ref este domingo aunque los hombres de negro quieren centrarse solo en su partido ante un rival que pelea por no descender eon horneo alicante tiene por delante cuatro partidos para alcanzar el sueño de la asobal repasamos el calendario de todos los equipos implicados ya lo habéis visto el primer protagonista es el hércules el hércules juega este domingo en horario ya unificado con el resto de los partidos a partir de las 12 de la mañana frente a la toledo un toledo que está descendido que no se juega nada más allá de la honrilla y de devolverle el pique que tuvieron aquí después del altercado con el recoge pelotas en el rico pérez en un partido de muchos nervios el hércules depende de sí mismo para certificar el playoff si ganan toledo será equipo de playoff pase lo que pase tiene dos partidos importantísimos si quiere ser tercero y enseguida vamos a repasar todo lo que tienen que jugar también sus rivales el murcia por la tercera plaza y el amar menor y el eldense para estar en ese playoff estos cuatro equipos se juegan tres plazas en ese playoff porque la anuncia o el intercity el que no suba directamente lo tiene prácticamente hecho de momento lo primero que hay es ese toledo hércules hoy el protagonista después del entrenamiento pasado por agua por mucha agua en la zona calent ha sido borja calan que se ha referido a un partido que no va a ser nada fácil porque aunque parezca que no el toledo si se está jugando muchas cosas no ellos al final desgraciadamente ya han descendido pero bueno los los jugadores se siguen se siguen jugando cosas y siguen jugando su propio prestigio un contrato que van a conseguir el año que viene así que bueno no será un partido fácil como como no lo ha sido ninguno de la liga como no es ninguno de esta categoría y bueno hay que ir allí con con el máximo respeto a ellos que es yo estaba en esa situación de jugar partidos descendido y bueno eso es una situación complicada entonces desde el máximo respeto y la máxima humildad a intentar conseguir la victoria si es tiempo sabemos que es una de nuestras asignaturas pendientes tenemos que intentar conseguir esos tres puntos fuera fuera de casa porque yo creo que es un poco lo que nos ha lastrado de no poder optar a ese playoff de ascenso directo ese ascenso directo entonces pues bueno sabemos que tenemos que dar ese plus fuera de casa y qué mejor manera de hacerlo este fin de semana por cierto y antes de entrar en lo que le queda a cada uno lo que tiene que pasar y lo que no borja galán también se ha referido a su rendimiento muy señalado cuando falló el penalti en murcia que hubiera sido el 0-2 jugó el domingo pasado frente a mancha real el mejor partido desde que viste la elástica blind azul hoy el jugador a que llegó en el mercado invernal ala hércules se ha referido a esos buenos minutos que está teniendo con su nuevo equipo a su último buen partido ya como se siente en estos momentos en el terreno de juego en el rico pérez con sus compañeros si la verdad que me encontré bien bueno había tenido anteriormente unos partidos un poco bueno complicados entre la expulsión hace ya algunas semanas el penalti fallado en murcia y bueno pues necesitaba ese partido en el que me encontrase bien el que pues bueno pudiese aportar de manera sustancial al equipo y bueno creo que lo encontré y pues mira mejor ahora que que vienen esos partidos decisivos de cara al playoff y a dejar antes certificada la presencia en ese playoff ahora sí hay que ir al lío porque luego lo vamos a escuchar en borja galán se ha referido a la posibilidad de ser terceros lo cierto es que necesitan primero conseguir tres puntos salvo que alguno de los rivales que están por detrás pinchen para estar en ese playoff como están las cuentas para entrar en playoff y para ser terceros vamos a empezar con el hércules el hércules ya lo hemos dicho juega el domingo a las 12 de la mañana frente a toledo y cierra la temporada en el rico pérez frente a marcha malo que podría estar descendido cuando llegará ese partido con lo cual podría estar no jugándose nada lo primero que tiene que ver el hércules es su rival por la tercera plaza en la murcia en caso de que el hércules consiguiera un resultado positivo se pelearía con el murcia bien el murcia juega frente a mancha real en mancha real eso significa que está jugando el equipo murciano frente a un rival que también está peleando por la permanencia que tiene mucho en juego y que va a jugar en su propio estadio así pues un resultado positivo del hércules unido a un tropiezo del murcia le podría dar esa tercera plaza a la conjunto blanquiazul además en la murcia cerraría frente al toledo en su estadio en la nueva condomina en la última jornada y sí que sería más difícil que los murcianos se dejaran algún punto porque es tan importante esto de la tercera plaza pues lo venimos contando a lo largo de las últimas semanas en caso de empate al final de la prórroga el equipo mejor clasificado pasaría directamente a la siguiente ronda o ascendería en caso de ser una final aunque es verdad que el hércules ya no puede ser segundo por lo que ser tercero te da una ventaja y es que no te obliga a ganar al menos en la primera ronda en la segunda habría que ver contra quién te enfrentas y en qué posición ha quedado ese equipo en cualquier caso el propio borja galán reconocía la importancia de ser tercero si evidentemente la la diferencia entre quedar segundo o tercero segundo ya no podemos llegar pero quedar entre solo un tercero quedar cuarto o quinto es es importante por eso por eso que comentas porque bueno de cara a un hipotético playoff el empate si es verdad que vas a prórroga pero no jugarías penaltis lo cual es una ventaja con considerable entonces pues bueno lo tenemos a tiro estamos a un punto de murcia y bueno creo que es el objetivo porque también debemos de pelear aparte de clasificar ojo porque se está hablando muchísimo de ser tercero pero el hércules como hemos dicho todavía no tiene certificada la clasificación para la playoff podría hacerlo este mismo domingo pero una derrota del hércules le dejaría en una situación muy comprometida porque se lo tendría que jugar en la última jornada en casa frente a un rival que podría estar descendido pero con un manojo de nervios sus rivales en este caso por entrar en el playoff son el mar menor y el eldense que están a por detrás en la clasificación ahí lo estáis viendo cómo están en la clasificación pues bien el mar menor tiene que recibir al atlético levante que también se está jugando la permanencia en estas dos últimas jornadas y en la última jornada recibir elegido 2012 no tiene un calendario sencillo pero si el mar menor sacara los seis puntos obligaría al hércules a tener que sumar al menos tres un poquito peor lo tiene el eldense porque lo tiene que ganar todo y esperar que el hércules no saque ningún punto en la marcha malo en marcha malo sería su primera rival un conjunto que podría certificar su descenso si pierde ese partido o si los resultados de los equipos que están por delante no le acompañan y cerraría frente al recreativo granada con el que no se juega absolutamente nada en cualquier caso esas son las cuentas por cierto un borja galán que también se ha referido a la posibilidad de tener que jugar este playoff en su propio estadio yo lo prefiero la verdad porque al final es un entorno conocido no nos tenemos que desplazar de casa no tenemos que hacer ese viaje no sé cómo será el tema de las entradas pero al final se hacen un poco entrada libre o que cumple la entrada pues la gente de alicante es más fácil que pueda acceder al estadio que si fuese por ejemplo en alicia de playoff entonces creo que llegado el momento creo que es algo que nos beneficiará y por cierto tenemos que hablar también de la lucha por el ascenso podría haber ascenso directo este fin de semana todo depende de lo que hagan intercity y lanucía si el intercity gane lanucía no el intercity será equipo de primera red cualquier otra serie de resultados que se den obligarían a que en el último partido lanucía e intercity que se miden en un duelo directo se enfrenten por ese ascenso en cualquier caso hoy un hombre experimentado como juan mortiz era la protagonista en el intercity sabe que tienen el ascenso ahí pero lo primero es su partido ellos tienen que seguir en la buena dinámica después de su derrota la última la primera en veintipico jornadas han ganado con cuatro y cinco goles sus dos partidos ahora tienen que jugar un nuevo choque lo hacen frente a elegido 2012 y saben que lo que tienen que conseguir es la victoria se hablaba juan mortiz quedan dos partidos claves pero nos centramos en el próximo elegido aquí en casa estamos entrenando a tope trabajando como siempre una ilusión enorme por afrontar este partido con las máximas garantías y la gente está muy metida para para intentar sacar este partido y tenemos que sacarlo ya estamos en la recta estos dos partidos son clave creo que igual nosotros tenemos que salir a ganar el partido del primer minuto tenemos que hacer un juego muy agresivo sabiendo que es un partido de que se va a hacer largo ellos también se juegan en el no descender entonces nosotros como afrontamos estos últimos partidos intentar ser nosotros mismos estamos en casa trabajar al máximo y sobre todo seguir con esa con esa autoestima como la tenemos sobre la posibilidad de ascender en el antonio solana este mismo fin de semana depende de la nucía pero no quiere que juan mortiz que el equipo se distraiga con lo que puede pasar en otro campo porque ellos necesitan ganar si ellos no ganan se podrían encontrar con que no dependieran incluso de ellos mismos así pues se tienen que hacer su trabajo y luego lo que haga la nucía es otra cosa si pincha y se puede celebrar con su afición en el solana pues mucho mejor creo que no lo sé no lo sé al final nosotros tenemos que centrar nosotros sacar nuestro partido ganar elegido y luego ya lo que haga la nucía pues ya veremos ojalá ojalá ellos o empate no pierdan para nosotros poder proclamarnos y poder ascender entonces pero bueno nosotros vamos a ascender vamos a centrarnos nosotros solos y a partir de ahí que pase lo que tenemos y 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 ya lo habéis visto en el vídeo otro que se está jugando el posible ascenso es eon eon lo tiene más complicado que intercity y que hércules aunque en el fondo vistos los partidos que tienen que jugar un unos y otros el poder ser incluso ya no terceros sino segundos o primeros está al alcance de su mano de momento la clasificación está de la forma que estáis viendo con los sauces 19 puntos guadalajara 19 sagunto 16 y en 15 el barça ve no cuenta porque tiene al primer equipo en asoval y no puede ascender así las cosas el león es muy consciente de que tiene que ganar prácticamente todo lo que le queda y esperar resultados aunque la plaza que se está jugando con la fertiberia puerto sagunto es más factible porque sólo hay un punto de diferencia en cualquier caso que le queda león de cara a conseguir esos ocho puntos el león tiene que viajar a guadalajara segundo clasificados algo más de dos puntos lo que hay ahí porque son los que suma el león y los que no sumaría un rival directo como guadalajara lo cual no le permitiría volver a pinchar frente a ningún otro equipo después se recibiría a los sauces otro equipo que está cuatro puntos por delante como habéis visto en la clasificación con el que también se está jugando las habichuelas el conjunto alicantino viajaría novás que ya no se juega nada y recibiría zaraut también sin estar implicado en el conjunto vasco en ningún posible ascenso ni descenso no se jugaría nada con lo cual los dos últimos partidos serían los dos más asequibles para león le conviene llegar con vida a sus dos partidos para tener la posibilidad de que en las últimas jornadas algunos de sus rivales pinchen porque porque sagunto viaja a zaraut ya vimos con el partido de león lo difícil que es esa pista de zarauts y lo difícil que es sacar buenos resultados de ahí después sagunto recibirá a unos burgos que podría estar jugándose sus últimas opciones también de entrar al menos en esa tercera plaza viajaría sagunto a guadalajara duelo directo del que puede salir beneficiado el conjunto alicantino y recibiría en la última jornada a los sauces otro partido que permitiría a los alicantinos el estar aprovecharse de lo que pueda pasar en ese partido para lograr el ascenso los dos equipos más difíciles para lograr ese ascenso o conseguir remontar en la clasificación son guadalajara que precisamente recibe a on luego tiene que viajar hasta el barça beck que no se juega nada pero es un filial que siempre va a tope recibiría a sagunto y viajaría en la última jornada de ibiza que tampoco se está jugando nada los sauces recibe a málaga visita en alicante recibe al barça beck y se la juega en la última jornada con sagunto con la clasificación tal y como está cualquier cosa es posible y los hombres de luis parro se lo pueden estar jugando absolutamente todo en esa última jornada si las cuentas les salen bien sin duda se espera que sea un duelo apasionante el que van a medir estos equipos en las cuatro últimas jornadas fue un ambiente que hacía tiempo que no vivía desde antes de la pandemia no vivía en una grada tantísima gente y la que sea así hasta final de temporada pues este partido es otra final más que la tenemos que vivir como si fuera la última y pienso que si jugamos a lo que sabemos y como jugamos el fin de semana pasado vamos a tener bastantes posibilidades que se animen a venir que solamente quedan dos partidos dos finales y que les esperamos con los brazos abiertos y ahora si nos vamos a marchar no sin recordaros antes que en alacantitv.com tenéis toda la actualidad de la comarca del alacantí al alcance de un clic también en todas nuestras redes sociales twitter facebook instagram youtube ahí tenéis toda la información que necesitáis ya sabéis que en la app de alacantí tenéis toda la emisión en directo y también a la carta todos nuestros programas y toda la información que necesitáis lo dicho nosotros nos marchamos volvemos a mañana con más exporta alacantí y sed felices buenas noches cuando te da por renovarte te da muy fuerte nuevo sea tarona déjate llevar que te da por renovar eso eso esto es es